Te vamos a presentar algo Avance del nuevo disco, exclusivo, exclusivo Exclusivo de que hago yo ahora Recién salido de El estudio de grabación Para vos, para mi, para todos Tempranito Disfrutalo, eh Vamos a arrancar suavecito Haciendo su debut Lo nuevo Caenchi, Caenchi Adelanto de lo nuevo Exclusivo de Radio Arraigo En el programa que hago yo ahora Sonando Mi estrella Para vos, para mi, para todos Gozalo, vivilo, sentilo, disfrutalo Esto es nuestro Ya está girando las bateas De Radio Arraigo Exclusivo de que hago yo ahora Mi estrella Garrafa Social Disfrutalo Mientras me tomo algo calentito De Radio Arraigo De Radio Arraigo No podría imaginar una vida sin tu sol y mis noches sin tu estrella. Hoy, te tengo que agradecer por quererme como soy, mi estrella, mi sol. Recuerdo cómo se detuvo el tiempo mientras yo te buscaba. Mi estrella, mi sol. Mi estrella, mi sol. Mi estrella, mi sol. Toda la aventura. Resiste, 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 resiste cartero. Resiste, resiste que encuentro chingadas. Resiste, resiste, resiste cartero. Resiste, resiste que encuentro chingadas. Exclusivo. ¿De qué hago yo ahora? El cartero. Garrafa Social sonando en Radio Arraigo. Tempranito, bien tempranito. Para vos, para mí, para todos. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Sonando, primero, a nivel nacional, a través de Radio Arraigo. En www.fmarraigo.com, Arraigo Racco, aplicación para celular. El Carretero. El Carretero. El Carretero. El Carretero está por despedir. Las horas pasan y noticias llegan. Tengo un destino que absente está. El sol pega muy fuerte y calienta las monedas. El Carretero está por despedir. Las horas pasan y noticias llegan. Need Δ God bana la atención. El Carretero está por despedir. www.fmarraigo.com.amu Avante para ti, te quedo un poco más, no olvides las piernas de tanto regalar. Avante para ti, te quedo un poco más, espera que se consigue en el lugar. Avante para ti, te quedo un poco más, espera que se consigue en el lugar. Avante para ti, te quedo un poco más, espera que se consigue en el lugar. Exclusivo de ¿Qué hago ya ahora? A través de Radio Raigo, 102.7 Mega Care. www.fmarraigo.com, para vos, para mí, para todos. Gozalo, vivilo, sentido, disfrutalo. Cantalo, cantalo, cantalo. Y si lo querés escuchar y si lo pedís, lo vas a tener. 11, 23, 34, 57, 65. Para vos, para mí. Tres al hilo de lo nuevo de Garrafa.